La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Arrecife confirmaba ayer que el Mercadillo regresará este sábado a su habitual espacio de la Plaza de la Iglesia de San Ginés. La bajada, tanto en el número de contagios de COVID como la presión hospitalaria en el Molina Arroasa, ha sido clave para que Nanzarote bajara a fase 3 e incluso se espera que hoy lo haga a fase 2. El concejal del área, Armando Santana, nos da más detalles. Reabrimos este sábado en la Plaza de las Palmas, como es de uso de costumbre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues ya los ciudadanos de Arrecife y también de otros lugares de Nanzarote podrán disfrutar del producto de la tierra, que era muy demandado. Nosotros por circunstancias sobre todo de esta crisis sanitaria, pues nos fuimos obligados a cerrarlo y una vez que estamos ya en fase 3, pues decidimos reabrirlo. Reabrimos, gracias y quiero darle las gracias en este caso al responsable de Seguridad y Emergencia del consorcio, que es Kiko Aparicio, que colabora con nosotros para que esto sea una realidad.